Gracias por tu apoyo, querido Gilberto Tú sí que eres un verdadero amigo Nunca te voy a olvidar Pero, ¿por qué hablas como si no nos fuéramos a ver nunca más? Puedes venir cuando quieras No No sé si podré soportarlo Cruzar por esa casa me trae mucha nostalgia Bueno, te entiendo Pero espero que nos volvamos a ver pronto Gracias, amigo, gracias Y cuídate, ¿ah? Gracias ¿Qué haces aquí? Rodolfo Buenas tardes, madame Ya te dije que no soy tu madame Usted siempre será mi madame ¿Cómo están por la casa? Muy bien, gracias Me enteré que... Contrataron una ama de llaves Así es Berta Es toda una profesional Estamos muy felices con ella ¿Verdad? Qué bueno ¿Y a qué viniste? A ver a Gilberto Usted sabe que entre él y yo tenemos una bonita amistad Ah Yo pensé que habías venido a visitar a Vanessa De ninguna manera Madame tenía razón Vanessa no resultó ser la persona que... No sigas, la verdad no me interesa ¿Qué? Quería comentarte un problema que tuve esta mañana Tú sabes que yo... Bah No me gusta manejar y mi brevete está... Está vencido, lo sé Y Berta tampoco sabe manejar No me va a decir que... Necesito un chofer Así es ¿Puedo pedirte un favor? Pida lo que quiera en el acto, lo cumpliré ¿Tendrás algún amigo chofer que me recomiendes, Peter? ¿Yo puedo aceptar y...? ¿Qué? Ah, sí Dale mi número y que me llamen la semana Ah, sí Veré lo que puedo hacer Señora Tiene que tomar su pastilla para la presión Ella es Berta Es muy eficiente Con decirte que hasta es enfermera Ah, Berta, quiero presentarte a alguien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!